Tan preocupados por los negros de África y los de acá, los colombianos fregados, desplazados por las narcoguerrillas y esos 1.700 millones que se gastó Francia Márquez, ¿será que no le sirven a nuestras comunidades aflo? El desgobierno de Petro es del odio, el de la división. Porque no contento con la violencia que ya vivimos, tienen que inventarse una división racial. Arroba Petro Gustavo, deja el odio a un lado, póngase a gobernar. Estas son las palabras de Enrique Gómez. Oígame, vi a Gustavo Petro muy preocupado por los negros pobres de África. Yo, en cambio, estoy más bien preocupado por los negros pobres de aquí, del Cauca, del Chocó, del Valle del Cauca, de la Costa Atlántica, de las grandes capitales. Esos que vienen desplazados de la violencia tienen que situarse en las ciudadelas más marginales de Soacha, por ejemplo. Pero no, Petro dice que es mejor que nos preocupemos por los de África y nos olvidemos de los de aquí. Esos mil setecientos millones de pesos no habrán dado como para arreglar una escuelita en el Chocó o en el Baudó, ¿cierto? O algo por el estilo. En cambio, tanta vaina que dice él y nosotros aquí, con estos problemas de corrupción, estas obras que no se terminan por ningún motivo aquí en Bogotá. Y Petro creando un discurso de conflicto de razas, que los blanquitos ricos y los pobres negros y los indios esto y lo otro, como si no tuviéramos suficiente lío y violencia en nuestro país. Esa es la salida que Petro le está proponiendo a Colombia, como si aquí, que estoy entrando en una de las grandes zonas de vicio aquí de la Avenida Chile, en la Universidad Pedagógica Nacional, no tuviéramos problemas de consumo, de narcotráfico, de violencia y de atracos. Encima de eso, vamos a crear más violencias y más líos. Ya me llevo el de aquí, en la Universidad Pedagógica, que solo huele a bazuco y a marihuana, porque aquí hay una olla. Eso no vale la pena, presidente, que le dediquemos un ratico. Hay que justificar los paseos de Francia a Marquez y esos mil setecientos millones de pesos vuelvo y digo, ¿a cuántos niños de raza negra en nuestra ciudad o en otras ciudades o en las zonas marginales del Pacífico colombiano no les hubiera arreglado la escuelita de pronto unos jupitres? Presidente, el odio de clases ya era malo. El odio a los empresarios, pésimo. Y encima de eso, el odio de razas, ¿qué odio? Es el gobierno del odio de un ministro de salud que odia a los médicos que salvaron vidas en las UCI. Es un ministro de defensa que odia también a los soldados y a los oficiales a los que dirige. Un ministro de justicia que odia a las cárceles, a los jueces y a los fiscales. Este es el gobierno del odio, el de la ministra de energía que odia a los que producen nuestra energía, nuestro petróleo y nuestro carbón. Dejemos el odio atrás, presidente, empecemos a gobernar.